bien que navidad en puertorres navidad todo el año pero ahora estamos más activados que nunca en estos meses que sabes en diciembre que eso es candela pura seguimos pasando con esta buena música y tenemos otro número para ustedes espero que les guste y que sigan aquí encendido con nosotros le damos las gracias a la invitación y estamos muy agradecidos y no se vayan al y me viene a grabar dos rivas por ahí con una candela para que usted vacile pero pero es la tuya de la tuya no es otra por solo muy bueno para acá PIX en la comuna en la comuna vega que estoy bien pues si estoy con mucho palo no me contó en el campo ¡Gracias! Me dio una borrachera, tratando de olvidarte, pero no pudo ser Y hoy, te escribo estas palabras, para que tú comprendas Que yo no quiero saber vivir, oye Desde todos estos años, viví un mundo diferente Era un mundo muy feliz Y tú también, y te espero que tú vueltas Que regreses a mi lado, para hacerte muy feliz Yo sepo, que sepo que todavía no te quiero Ayer, te dio una borrachera, al mamá, no es olvidar Quisiera la falta de tu amor Yo bebo para olvidar, pero la falta de tu amor Me hace siempre recordar, las caricias de tu amor Ayer, me dio una borrachera Quisiera, pues olvidar quisiera, la falta de tu amor Ayer, me dio una borrachera, pues olvidar quisiera, la falta de tu amor Ayer, me dio una borrachera, la falta de tu amor Ayer, me dio una borrachera, la falta de tu amor Me embriagó, me embriagó, ay, me embriagó, te llamo Por quinta dos lados que me doy, me parque de tu corazón Vaya No, 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 no No, 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 no No, 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 no lo arrego Ayer, me Chapter dos 스inos Por rayito de amor me he pensado en ti Sin ti la vida es nada Las horas son tome Por rayito de amor me he pensado en ti Me hace falta tu piel, me hace falta tus besos Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Yo vengo para olvidarte Y no quiero verme no estar Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Sin ti yo alivio mis penas Aunque siempre yo pienso en ella Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti Por rayito de amor me he pensado en ti ¡Ave María!